¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos un día más con todos ustedes para comentar la actualidad. Estamos a jueves, es día 21 y nuestros invitados están ya en el plató. Voy a saludarles. Inmediatamente después leemos la portada del periódico y nos quedamos con sus opiniones. ¿De quién? Pues de Lalo Pabón. ¿Cómo estás, Lalo? Encantado. Muy buenas. Un placer saludar también a doña María Rodríguez de Tiriño. Hola, María. Hola, buenas. Y encantado de saludar también a Abel Fraga. ¿Cómo estás, Abel? Estupendamente, querido amigo. Encantado. En el periódico tenemos estos asuntos. El primero de ellos sigue pesando y de qué manera además el impacto del fuego en muchos lugares de la provincia. Hasta el punto de suponer lo que ven ustedes ahí. Los afectados por el fuego reclaman ayudas de zona catastrófica. Ese es el titular más importante de los que componen el periódico. Se incorpora también una fotografía que la van a ver ustedes ahora, la principal de la portada. Un coche circula por la carretera de Vilariño entre el desolado paisaje que deja el incendio en los montes de Obarco de Valdehorras. La verdad es que parece un paisaje espectral. Tenemos también, sobre la columna de la derecha, relacionado con el tema de los incendios, esos sumarios. Los incendios siguen su avance después de arrasar ya más de 17.000 hectáreas en Lourense. Una semana de llamas sin control que han calcinado cerca de un centenar de viviendas en Oimbra. Pues esos testimonios. Salimos con cubos, mangueras, hicimos lo que pudimos. Más allá de esta cuestión, otro tema. España dice no al recorte en el consumo de gas del 15% que exige Bruselas. Declaraciones de la ministra Rivera. Pase lo que pase, dice ella, las familias españolas no van a sufrir cortes en casa. De tanto que se dice, yo ya me estoy empezando a preocupar. Todo el mundo dice que no hay absolutamente nada de lo que preocuparse y es siempre un síntoma de que hay que empezar a preocuparse. Pero bueno, en fin, hablamos de estas cuestiones. También en el apartado más noticias, el número de coches eléctricos aumentó un 50% en Lourense en un año. Incorporamos también que los sindicatos de la policía reclaman refuerzos para las noches de la ciudad. Acuerdo para fijar las cuotas de los autónomos entre 200 y 590 euros y un apunte deportivo. En fútbol, España cae en la prórroga ante Inglaterra por 2 a 1 en el europeo femenino. Tenemos también en lo alto de la portada una entrevista a Laurenzana González Molero. Dice, la situación geográfica de Lourense ya no es una clave negativa. Y hoy con el periódico, pues una guía de verano. Con las próximas fiestas, evidentemente, muchas y variadas. Porque empieza el fin de semana donde hay las fiestas en honor, por ejemplo, al Santiago Apóstol, en muchos lugares. Particularmente en Aponte. ¿A qué son las fiestas de Aponte? ¿Alguna vez o teño pensado en las últimas semanas, después de lo que se escoita, de lo que se dice, de lo que sucede? O teño pensado, había moitísimos pontinos, y que hay un fin con pedigrí, y don Abel. Hijo de Paquita Vara, pontina de Pro, de Puente Canedo, nacida en 1929. Celebro saludar a Tan y Signe. Entonces yo me considero pontino a medias con Laurenzano. Celebro, no, pero usted es una circunstancia. Póngame a los pies de su señora madre. Será puesto, querido Antonio. Exactamente. Y trasládele mis respetos. Muchas gracias. Bueno, pues eso, que... Sí, señor. Eu que vivín allí varios anos, bueno, poñicín de cerca, así, a vida pontina, alma pontina, había moitos, moitos pontinos que se iban a praia no mes de xuño, e regresaban para as festas do Santiago. No se permitían estar ausentes. O sea, as festas copaban aqueles tres días, da noite a mañá e da mañá a noite, e do barrio da Ponte, de boa parte da cidade de Ourense, e limítrofes... No, éramos unos chavales, los que non éramos da Ponte, íbamos sempre a la festa da Ponte, e era una cosa... E cuatro días, eh. Era unha referencia no calendario festivo, lúdico de Ourense, as festas da Ponte. E xa non só por a música, que era importantísimo ese apartado, sino por a cantidad de actividades, por o ambiente festivo que se marcaba nas calles. Cuatro puestos, normalmente, cuatro palcos para orquestas, unha guerra tremenda con os fuegos para competir con os que habían sido nos corpos. Queríamos quedar por delante. Y arruda das caldas chea de atracción. O cimo a fondo que non se podía pasar. Eu vivía cerca de algúndos sitios do bullicio, e viña a dormir a Seixalvo a casa dos meus pais eses días, porque era imposible dormir. Bueno, pues todo eso desapareceu, esbaeuse, e é como si esmorecese o barrio tamén. Oye, y este año, el invento este que ha querido hacer el alcalde, de que si, bueno, al final, ni ha contentado ni a tirio. Metió la pata, porque si él acepta la primera oferta que hicieron los de las barracas, que por cierto, muchos ya, al decirle que no, tuvieron que irse a otro sitio, entonces creo que va a mí, yo leía ahora en la región, y te pagaban dos orquestas, ¿cómo dices que no? Después, claro, recuncó, porque vio que todo el mundo, nos echamos, me incluyo, nos echamos encima, dices, pero ¿cómo? Que se pongan las barracas, que le dan vida a la hostelería, sobre todo, pero a todo el barrio, y a parte de Orense, te pagan dos orquestas, ¿qué más que eres, Valdomero? Pero ahora va a medias, efectivamente. María Doceo actúa, no sé si será fichado, o sea, por cuenta del concello, supongo, porque lo de las barracas no le daba tan poco tiempo a contactar dos orquestas, una pena, una pena, francamente, sí, siempre. Todo lo que se faga ahora, xa no vale. Ya. Las festas de Ponte son otra cosa. Está claro. Entonces, todo lo que se faga ahora, que se salga del canon tradicional, xa no me voy a pedir de las festas de ahí décadas, que eso xa pasó, pero de unas festas dignas, después, todo o demás, es fracaso. Bueno, María es una niña y a lo mejor no recuerda esos momentos ácidos de la fiesta de la Ponte, ¿no? Yo recuerdo en mi juventud de ir casi todos los años a las festas del Puente y además yo creo que eran como una referencia a nivel ciudad, no solamente para los pontinos, sino para toda la ciudad, ¿no? Yo nunca viví en el Puente, pero sí que vivía las fiestas como uno más del Puente, ¿no? A lo que ibas estaba copada todo lo que es el barrio y creo que era a nivel ciudad, ya no solo para... Sí, sí. Y es una pena porque se está perdiendo realmente la esencia de todas las grandes fiestas de lo que es la ciudad, ¿no? De todas maneras, hay que también decir todo, parte de culpa, no sé a qué porcentaje, pero una parte de culpa también los propios pontinos y las, entre comillas, instituciones o asociaciones, X, sin citar nombres, que por lo que sea, yo no lo sé, francamente no lo sé, si no lo diría, por lo que sea, pues fueron dejándose llevar, fueron dejándose llevar hasta llegar a esta situación. Hubo un espíritu muy enraizado de Aponte que poco a poco también se fue diluyendo, estaba pensando en la sociedad artística de la Troya, que era un poco el núcleo social, el lugar de referencia, donde había capaciado organizativa de actividades culturales, lúdicas, donde se juntaba. A eso me refería, Antonio, antes, que no era a música, que sí, que era, porque claro, cuatro grandes orquestas en 300 metros o en 400 metros, río meúdo, os espectáculos de verbenas estes que fan agora, que emplean un orquesta espectacular, e xa está, pero estas eran catro nun radio que te movías en cinco minutos. Vía elección de la reina a las fiestas, tal vez. Paralelamente, había actos que eran un referente. O día 25, después da procesión e da misa do Santiago, había unha recepción a Troya, era a Sociedad Recreativa por Excelencia da Aponte, iban todas as autoridades, o alcalde do Concello de Orense, non faltaba nunca, a Comisión de Festas viña a buscar a Corporación Municipal a Plaza Mayor, con unha banda de música, e viña a buscar e iban, o sea, era, en fin, había un programa, facías unha, hubo ganos con a Festa de Mostras, o desaparecido Luis Rivas, que en paz descanse, sí, señor. O desaparecido Luis Rivas organizaba unha Festa de Mostras. En el recinto interior entre el 12 de octubre e el Instituto de Orense. Correcto, sí, señor. Era un programa cheo, pero cheo de actividades deportivas, diurnas e nocturnas, había de todo, absolutamente de todo, os fogos, como dice Abel, descenso do miño, había absolutamente de todo. En fin, bueno, te empiño a Saquiles. Oye, una cuestión, la verdad es que, gravísima. Pido opinión a la tertulia sobre la cuestión de los incendios forestales, los afectados por el fuego reclaman ayudas a la zona catastrófica. No sé qué sensaciones tienen al conocer qué es lo que está ocurriendo en la provincia de Orense un año más en relación a este asunto. María, ¿qué sensación te queda cuando lees estas cosas, cuando ves la tele, ves las fotos, ves esos paisajes, ves esas sensaciones, esas emociones, también los bienes privados de mucha gente que quedan pasto de las llamas? ¿Qué sensación tienes y qué cosas se te ocurren comentar, María? A ver, Antonio, yo creo que lo que ha pasado este año, no todos los años pasa, es una sensación, creo que, de provincia que tenemos que estar de luto absoluto. creo que la quema de nuestros montes, que es algo privilegiado de la provincia y de la comunidad, creo que deberían ponerle, todos los años, creo que hablamos de lo mismo, pero más medios, ¿sabes? y hablamos todos los años de que hay que poner más medios para evitar estas cosas, ¿no? Y al final, llegan los calores del verano y otro año más pasa lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es días de luto absoluto, creo que la quema de nuestros montes, que es algo privilegiado, tenemos que cuidar y concienciarnos de que es algo primordial para la provincia y para España entera, no solo para Orense en estos momentos, ¿no? Creo que, desde luego, quien nos gobierna tiene que concienciarse y poner medios para que esto no vuelva a pasar, porque es que la gente que se le ha quemado sus casas, que ha estado día, noche, tras noche, tratando de salvar sus casas y la vida propia, porque en muchos casos ha pasado en Zamora que han fallecido dos personas, ¿no? Creo que es algo importante y algo que debemos reflexionar un poco, ¿no? Abel. Pues mira, a mí me produce una tristeza infinita, incluso soy sincero y empiezo a verlo y normalmente cambio en los herediarios, porque yo soy bastante, que no sé si lo parece, pero soy muy sentimental y me dan ganas de llorar cuando veo a esta gente que perdió su casa, porque, hombre, al perder el bosque, efectivamente, que es un privilegio que tenemos en Orense y en Galicia, pues te la tristeé, etcétera, pero yo ver a esa gente que perdió a todo, ayer uno salí con lo puesto, me tuvieron que prestar ropa, me cae el alma a los pies. Ya la solución la hablamos el otro día, si la supiera, la diría y tal, evidentemente, el poner más medios a disposición de los incendios, del tema de forestal, que dicen que si los contratos que no empezaban hasta julio, yo me sorprendió leer eso ayer, antes de ayer, en la región, me sorprendió esa noticia, porque yo pensé que deberían empezar en junio, no digo antes, pero en junio, por lo menos, digo los refuerzos, porque después de un atento del año hay unas brigadas forestales profesionales, porque aquí ya sabemos que son los contratos que se hacen en los pueblos, que no son profesionales, aunque ponen, normalmente ponen todo de su parte para hacerlo lo mejor posible, pues sí, seguramente haya que más medios humanos, más medios materiales, no sé si endurecer todavía más las penas, porque aunque algunos son provocados por tormentas, según dicen, la mayoría normal... Pero como a 0,000, uno de los incendios por las tormentas forestales de los últimos 30 años han sido por las tormentas. Por eso, el resto ya sabemos que son los incendiarios, los terroristas, que para mí son terroristas, que habría que endurecer y castigarlos como se pueda, el problema es pillarlos, que es muy difícil de pillar. Entonces, rezar también, no sé si sacar como antiguamente, porque con esto llevamos toda la vida, la rogativa, sacar al santo del pueblo en rogativa para que llueva y que nos apague por lo menos durante unos días el tema, pero desde luego la solución la veo difícil y después si acabo, que también yo me da que ya quieren politizar y entiendo que no es un tema para politizar, es un tema de todos, da igual el partido que esté en el gobierno de Madrid, que también tal, de Galicia o de donde sea, esto es un tema de todos y ahí tenemos que remar todos a uno y dejarse de hacer política con ese tema. Bueno, turno también para Lalo, permítanos que hagamos ahora un pequeño alto para la policía, recuperamos este y otros asuntos en la segunda parte del programa. hasta luego. De nuevo con todos ustedes, recuerden que está con nosotros Lalo Pavó, María Rodríguez Uteriño y Abel Fraga comentando la actualidad. El asunto que estábamos abordando antes de la pausa tiene que ver con el impacto del fuego y el reguero de desgracias en el medio ambiente, pero también y como aludía Abel Fraga, en lo personal, personas que han perdido sus enseres, su modo de vida y en definitiva todo aquello que probablemente durante tantos y tantos años le ha costado mucho dinero, mucho esfuerzo, edificar, se han venido abajo como consecuencia insisto, de los incendios un año más y ante la sospecha también un año más, esto es una sospecha estrictamente personal, de que cuando caigan las primeras lluvias y llegue el otoño, esto no se volverá a hablar más de este asunto hasta que llegue el junio o julio del año que viene, empieza a arder y nos volvamos a lamentar todos. No chique pa' menos duda. Amigo Lalo. No chique pa' menos duda y además puede ser que se dé a circunstancia de que sea un verán suave tal, con lo cual ainda contribuye a que eso pase tal. Es una tragedia absoluta, tragedia humana, tragedia para vidas y facendas, como decía Abel, es tragedia social y económica, en lo que eso nunca ho vemos, pero es de primera magnitud. Como o humano esto ya está comentado, o da flaca memoria sí que convén de lo. Antes falábamos de 2006, todos temos a imagen de aquel verán terrorífico que costou vidas también en Ponte Caldela, si no me equivoco. Sí, pero acuérdate que creo que fue en el 17, los famosos incendios de octubre en Chatebrito. Iba a decir, iba a decir, todo el 2006 que parecía o que nos podría provocar un aldabonazo para que tal, pues non foi nada. En 2017, o 15 de outubro de 2017, con 38, 39 graus de temperatura, que era unha cousa inaudita, en Chandebrito, en Ponte Caldelas otra vez, zona de Arbo, todo eso ardeu, y en Ourense Xunqueira de Espadañedo a la deira toda do Rodicio, a la deira da Serra de Sama, de... a... 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 a Cabeza da Meda. En zona de Monterrey también. A Monterrey e chega hacia as portas, as portas non, pero a 300 metros e 400 da... do mosteiro de Santa Cristina de Rivas de Sil. Bueno, foi unha catástrofe perdas inmensas e hoxe, eu ese outro día ainda o lembraba, circulando por unha desas zonas, a natureza é agradecida porque casi non se nota xa todo o que pasou que quedou devastado, casi non se nota. E... decía Abel, máis medios humanos, económicos, tal... Pois eu creo que non. Eu creo que non. Porque somos os campeós dos servicios de extinción. Os Galicia ten o millor servicio de extinción da península ibérica. O millor. Pero prevención... Pero eso non nos arregla nada. Prevención... Dedicamos 180 millós este ano, este ano, a extinción de tal. Somos os campeós da extinción. Pero cando venen cousas como estas, na que determinados elementos se alían, non hai dispositivo de extinción que valga. O a solución que non se consigue nun verão, nin nun inverno, nin en dou, nin en tres, está na regulación e explotación do monte. En que non arda, non en apagar moi pronto. Claro, claro. A solución está en que non arda. E para que... Non arda é imposible, pero para que arda moito menos e non nos provoque os daños que nos está provocando e o xoc no que vivimos hoxe, hai que regular o monte e hai que lograr que non arda. E eso faixe explotando racionalmente e con unhas políticas axeitadas e obligando incluso os propietarios de monte que están abandonados en que hai que poneros a funcionar ou senón deixar que outros os fagan funcionar. O que non o conoce, perdón, que lo dije no outro día, pero bueno, nosotros tenemos a familia mía, no? Tenemos en Barbadad pues bastantes propiedades, non sabemos, a mitad delas, sinceramente. Claro, porque non vivimos nunca en Barbadad e se aquí tenemos varios montes yo non sé donde son os montes. Pois eso, as autoridades deberían facer que tú veras obligarte a que se operar donde están os montes e poneros en condición. Pero así, o dárselos a non sepa. y a todos os sabeles ou lalos que hai por o mundo. Sí, sí, claro. Lo que pasa é que la propiedade del monte está todavía en personas a lo mejor moi mayores e con una con una capacidad de intervención ahí muy limitada. Claro, pero por eso... Y con una... y con montes abandonados y con una tasación económica moi baja. Claro. Yo he sido testigo igual que Abel en la aldea hay sitios onde xa non se entra a llanos. Claro. Hay llanos. Y si alguien da familia diría oye, mira, que tal? Dices, oye, si o que vamos a gastar en limpar non nos lo pagan si o ponemos a venta en tal sitio. Ese es el problema. Ese es el problema. Claro. Es decir, tantos años, tantas décadas dejando tal... Claro, pero... Sin explotar racionalmente, sin tener los limpios. Desapareceu e non retomamos a cultura forestal porque a nadie le extraña que cuando tú vas solicitar permiso para construir unha casa ou un edificio tes que presentar o plan de urbanización que corresponde ao teu espacio con saneamento con... Este temo lo asumido. O sea, tú tens que cumplir esas obligacións que en teoría están fora da tua propiedad pero non tú asumes esa responsabilidade. Bueno, o monte non, o monte, o monte, o monte, e está ahí. E se non me dá a gana, non, e toco na vida e se ten un risco de incendio pues que o teña. E está bueno. Perderon as estas e agora veis os marcos decían a Vendamita. Por lo menos arderon as estas e os tochos e por lo menos ahora veis os marcos. Claro, efectivamente. Lamentablemente pois é así, É certo, é certo. Bueno, pero yo creo que o dos montes é xo moi complicado. Creo que fai falta anos, e anos non se fai nin un ano, nin dos, o que decías. É xo é certo, pero fai falta vontade. Vontade tamén. Pero o que son alrededor porque aquí perderonse casas, arderon casas, entón, o sea, alrededor, por lo menos, alrededor dos pueblos, o sea, unha distancia suficiente para evitar estas catástrofes, non? Porque tú, se levas toda a vida para construir unha casa como un home que me chamou a atención, que o pobre levaba 97 anos vivendo nesa casa, en ese povo negouse a salir, non? Eu creo que ao redor dos pueblos ten que ser indispensable manter limpos as fincas, non? Neste caso, ademais, hai xente que lle chegan cartas do Concello, non? Para limpar. Sí, sí. Eu creo que... Citaba un pueblo a la región, ayer, ayer antes de ayer, citaba un pueblo que los vecinos hicieron un desbroce de seguridad e que cada x ponían unos chilmes de agua, non sei que, e consiguieron salvar o pobo. Sí, sí. En fin. Bueno, oye, permítame outro asunto. Abel, eu non sei se te sientes seguro ou non te sientes seguro cando vas a tomarte algo por a noite, cando sales. Lo digo porque llevábamos algún tempo sin tener referencias desgraciadas de un hecho que, bueno, se ve unha patrulla de la policía nacional aquí a nosas espaldas ahora mismo formando parte del decorado. Le recuerdo el titular, dos sindicatos policiales piden refuerzos nocturnos. Resulta que el pasado sábado dos agentes fueron atacados por unos 20 jóvenes y reconocieron los propios agentes que ahora cuando van a intentar disuadir una pelea o un tumulto resulta que todas esas personas que están formando parte o que están siendo parte activa de la pelea acaban golpeándole o agrediendo a los agentes. Abel. Yo la verdad que apenas salgo de noche y durante el día no hay esos problemas. Aquí estamos uno de siempre más policía, claro, tanto nacional que no está dotado lo que marca la estadística que tendría que haber en Orense como por supuesto la policía local que tenemos un déficit de policía local es enorme. ¿Cuándo se soluciona eso? Desde luego de hoy para mañana no se soluciona. Pero algo hay que hacer. Yo comprendo que los policías yo es que cuando leí esa noticia digo yo es que yo me veo yo soy policía y me veo a 20 tíos que me vienen a pegar seguramente me imagino que hasta con palos algunos o con puños americanos o con botellas y tal oye que sangre fría tienen los tíos para no sacar la pistola. Es que yo me veo que me viene en mente tíosa Claro es que dices tú y este hombre pues no la sacaron y lo zumbaron parece que incluso uno que está bastante fastidiado entonces aquí lo que hay que meter es más gente controles estrictos y dureza yo siento no sé si esto le suena mal a alguien pero si le suena mal lo siento mucho dureza endurecer todo tipo por tanto las actuaciones en esos casos hablo policiales como las leyes que seguramente son laxas o blandas creo que lo son endurecerlas y es la única solución María A ver yo es un tema que me llega un poco de cerca yo creo que a los policías también hay que dotarlos y dejarlos actuar en estos momentos o sea yo si esta noticia es al contrario que dos policías agreden a 20 muchachos ¿qué pasaría? Yo creo que es un debate que hay que sacar a la mesa creo que hay que dotar a los policías más policías está claro pero dejar a esos policías también que actúen porque aquí en este caso se ha apaleado dos policías y se va a quedar ahí el asunto pero si los dos policías apalean a los 20 chicos entonces llegarían mucho más allá entonces creo que hay que endurecer las penas dejar a los policías actuar porque en ese momento creo que deberían actuar mucho más duro de lo que lo han hecho y dotar a muchos más policías que no pueden estar dos policías solos en la calle contra 20 personas totalmente de acuerdo a lo mejor sacar policías a lo mejor que están en oficinas y sacarlos a la calle o más plazas en la calle pues tampoco estoy así muy de acuerdo creo que habrá que dotar las plantillas dos corpos de seguridad no que estén establecidas no que marquen los cáncer las ratios establecidas en fin por los organismos competentes que se faga eso pero vamos casi puedo pronunciar solemnemente que si temos que poñer policías capaces de solventar estes problemas que xurden fai falta un policía para cada ciudadano que ande por la noite a la calle eso va a ser absolutamente imposible ou conseguimos que os vándalos se comporten como personas porque no se trata de poñer moitos policías para perseguir a delincuentes sino de que haxa menos delincuentes y así igual podemos gobernar a cousa nunca se eliminará de todo os desmanes pero estarán nun nunha proporción razonable y eso tamén é cuestión de educación e de moitos anos e de cultura claro mientras demos patente de corso as novas xeneracións para que se poidan facer o que queiran e os papás estemos por un lado non controlando que fangon nos os fillos a determinadas horas e por outra parte si teñen algún percance ir a polo policía o por otra parte 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 estamos facendo un flaco favor a sociedade e un flaco favor incluso nos os fillos entonces serán as sociedades serán as autoridades as que teñen que tomar cartas no asunto e facer que de forma didáctica cheguemos a convencer os máis xóvenes de que beber non dá felicidade per sé de que tomar sustancias en fin que non permitidas non vai a facer os felices porque si e tratar de que por pura convicción máis as normas que poida haber en cada domicilio para a boa convivencia e a armonía do sistema nos axuden a que os policías cando teñen que actuar sean suficientes nos casos que se dan e mientras tanto mano dura yo conté la anécdota e la conto rápido el hijo de un amigo mío que é o guardia civil sargento concretamente en la comunidade de Madrid e le conta o padre bueno un día estaba yo tamén lo contou surgió o tema que cando hai un lío un altercado un altercado de estos non intervienen non intervienen de verdad esperan a que se entre comillas que se peguen bien e depois van porque se entran como dice María moi ben que teñen que ir tardando en el fragor de la batalla van a por ellos van a por ellos es que despois le facen unha investigación los suspenden non se que por favor entón como como paras un altercado convencido pegando con la porra tener medios por supuesto e pegando con la porra mira si en este caso los policías sacan la porra que yo bajo mi punto de vista yo creo que había que dejarlos actuar porque tú eres apaleado y te tienes que callar pero te apalean sabes entonces en este caso los policías sacan la porra y seguramente que no llegarían a ser apaleados pero la sociedad los criminalizaría en este caso sabes lo que está mal entonces eso tampoco pues por donde tenemos que empezar mira yo recuerdo yo recuerdo en mi juventud no sé pero es que últimamente no había las cosas que están pasando últimamente en la ciudad siempre hubo cosas cierto es pero últimamente en los últimos meses en el último año hay mucho más delincuencia y muchos más altercados que podía hacer a unos años entonces la sociedad seguramente que si estoy totalmente de acuerdo que los padres tenemos que ser responsables y ser de alguna manera responsables de las actuaciones de nuestros hijos y educarlos de distinta manera eso está claro pero eso cambiar esa sociedad la principal arma de todos estos jóvenes es la desinhibición y la desinhibición llega por la tolerancia en la educación y por la tolerancia social por la tolerancia en la sociedad porque los cuerpos de seguridad ya las autoridades entienden que aunque no haxa policías no es nada grave porque son franquistas eso es franquista la Guardia Civil y la Policía si actúan son franquistas las autoridades fanos por no gastar un duro no te equivoques no fan por eso no no si si perdona si y tú lo sabes que somos de la misma edad aún hay muchos que dicen que si tal es franquista franquista es franco como el 75 o déficit de plazas no el déficit no si actúan si actúan me refiero el déficit es otra cosa o déficit de plazas no es un problema de franquismo ni de tal es de non poñer de dinero para completar o a prontilla que si que si que si bueno al final todo se tapa con dinero 360 millones de euros para pagar los incendios que manda fuerza manda casi 30 mil millones de pesetas que bien estaba ese dinerito como venimos diciendo muchas veces aquí en educación y en sanidad por ejemplo por ejemplo pero bueno en fin bueno tenemos que dejarlo aquí uy que me caigo un placer Lalo igualmente hasta la próxima María cuídate mucho gracias Abel hasta el martes y felicitamos a los santiagos que el lunes es su pero no solamente a los santiagos a los jaimes a cobos y jaimes y jaimes si señor y no se si en chica no el 26 es santa ana y san joaquín exactamente correcto que anas hay bueno pues vayan dándose por felicitados por si acaso se nos olvida de todos modos nosotros volvemos mañana paselo bien amigos la próxima Gracias.